Hola que tal, bienvenido a RTEK TV, el día de hoy te traigo este vídeo donde por fin puede que a ti te empiece a llegar ya esta actualización que ya era hora, ya se habían tardado al menos para que llegue a todos, entonces comenzamos El Renault 8 Pro sin duda es uno de los mejores equipos que ha lanzado Xiaomi recientemente en cuanto a la relación calidad-precio una buena construcción, un buen rendimiento, un buen diseño y ahora parece ser que por fin una buena actualización ¿Por qué? Porque desde finales de julio, mediados de julio, este equipo estaba comenzando a recibir MIUI 12 en su versión global Ahora, lo curioso es que muchos, muchos usuarios aún de la misma región del Renault 8, es decir, muchos usuarios de la versión global ya tenían MIUI 12, pero muchos no y revisaban y no les llegaba ninguna actualización o les llegó, no pudieron instalarla y se les borraba la actualización, pero ahora a partir de ayer del 11 de agosto tenemos esta captura donde sale una versión global estable para más usuarios, es decir, que siguen lanzando esta OTA estamos más o menos a inicio de semana, eso quiere decir que se viene otro escalón de la actualización otros tantos equipos que se van a actualizar y desde hecho ayer subí un video hablando sobre esto sobre quién ya tenía y quién no tenía MIUI 12 en su Redmi Note 8 Pro y muchos, si quieres ir a ver ese video está atrásito en el canal, dos o tres videos atrás muchos comentaron que les llegó hace unos minutos o que les llegó ese mismo día entonces, si tienes el Redmi Note 8 Pro, te recomiendo que hoy mismo cheques las actualizaciones en el transcurso del día y toda esta semana en general, porque si no te llega hoy puede que te llegue mañana, puede que te llegue pasado, el jueves, el viernes, etc ahora, esto no quiere decir que esta semana le va a llegar a todos los equipos así que si tu equipo aún no le llegue esta semana, llegará la siguiente o la siguiente sabemos que el plan es que el Redmi Note 8 Pro en su versión global termine de actualizarse para finales de agosto, es decir, que durante el transcurso del mes de agosto van a estar llegando estas actualizaciones ahora, aquí podemos ver que el peso de esta actualización global estable para más usuarios es de 661 MB y vemos aquí que la captura dice que tiene más animaciones entonces, pues es parte de lo que viene viene con Android 10, global estable, versión 12.0.2.0.QGGMIXM código Begoña, es el nombre código del equipo entonces, Redmi Note 8 Pro MIUI 12 si aún no lo tienes, ve acabando de verse el video ve y revisa si hay actualizaciones disponibles y puede que te lleguen ahora ya lleva casi un mes casi medio mes, un mes en el global o dando sus vueltas en su versión estable esta ROM y hasta ahora no ha habido ningún problema entonces, si te llega la actualización creo que ya es seguro actualizar creo que ya no ha habido ya hubo tiempo para que hubiera salido alguna bug o algún detalle grave con esta actualización y no lo ha habido, personalmente tengo MIUI 12 en el Redmi Note 9 y no he tenido ningún problema, ningún bug así que digas, ok, no puede, no puedo usar mi equipo entonces, si te llega, actualízalo si puedes, si no puedes actualizarlo te recomiendo que mejor no cheques hasta que estés en un punto en el que si te aparece lo puedas actualizar porque si te aparece y no lo actualizas al momento puede que tu equipo quede rezagado y se mueva a otra parte de la actualización escalonada que es lo que le pasó a muchos que les había llegado, no pudieron Xiaomi dijo, ok, no lo pudiste descargar pues te vamos a tener que emigrar del servidor hasta el siguiente o el siguiente siguiente es todo por este video si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos y dale un like, eso ayuda muchísimo al canal suscríbete si aún no lo has hecho aquí abajito está el botón rojo y no se te va a olvidar activar las notificaciones para que estés enterado de más videos de MIUI 12 del Redmi Note 8 y del Redmi Note 9S ahora coméntame si hoy te llegó la actualización de Redmi Note 8 Pro que esperemos, llegue hoy mismo esperemos y ya muchos, muchos usuarios la tengan es todo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!